Sí, buenos días a todos. Estamos preparándonos para esta noche, Noche de Reyes. La Noche de Reyes, que tradicionalmente llegan los reyes a la noche y dejan los regalos. La Iglesia conmemora la Adoración de los Reyes Magos o la Epifanía del Señor. Epifanía que significa manifestación. En la Iglesia Católica celebramos tres Epifanías. La Adoración de los Reyes Magos, el Bautismo de Jesús en el Jordán y el primer milagro de Caná de Galilea. Pero precisamente como manifestación este último de Jesús a sus apóstoles. Pero nosotros en estos días vamos a celebrar esta Epifanía o manifestación. La Epifanía es una palabra que usaban en la antigüedad. El Rey, antes de llegar a un lugar, mandaba corresponsales que iban avisando de que iba a llegar, que se iba a mostrar. Y en esta Epifanía pasa más o menos lo mismo. Se manifiesta a los paganos, se manifiesta a todo el mundo, a todos los pueblos que quieren conocerlo, en la presencia de los Reyes Magos. Estos sabios venidos de Oriente, de lo cual la tradición nos dice que eran tres. Pero la Biblia nos dice que eran tres regalos, así que no sabemos concretamente cuánto era. Dicen que era oro, incienso y mirra. La tradición dice que está la tumba en Colonia, en Alemania. Pero concretamente eran sabios venidos de Oriente, que la tradición los asemejó a reyes, porque si eran sabios venidos de Oriente tenían que ser reyes. Pero bueno, esta tradición nos muestra precisamente que Jesús se manifiesta a todos. Él es el Rey de Reyes, es el Mesías esperado. Epifanía, también yo les decía, es el bautismo del Señor en el Jordán, por Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista es el que señala, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo?